Música ¿Quién viene entre arena y oro fino? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bendita la luz que trae la vida hasta mi alma ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Parece flotar sobre los hombros al monteño ¿Quién viene que a mí me quita el sueño? Y bajo un manto de estrellas del cielo Te acercas hasta mi casa Tú la luz del entendimiento Bendita paloma blanca Madre de los hombros al monteño Música Me duele Los silencios de tu ausencia Me duele Me duele Espero a que llegue con tu aroma a mi consuelo Me duele Me duele Ay Me duele Te alejas de mí como una lenta primavera Me duele Me duele Me duele Te quiero siempre a mi vera Y bajo un manto de estrellas del cielo Te acercas hasta mi casa Tú la luz del entendimiento Bendita paloma blanca Madre de los hombros al monteño Me duele Me duele Me duele de tu cara, me puedes, me puedes, el inmenso río donde bebes lo que amas, me puedes, me puedes, me puedes, me puedes, eres como el aire que no llega y necesito, me puedes, el inmenso río donde bebes lo que amas, me puedes, me puedes, me puedes, me puedes, me puedes, eres mi amor infinito, y bajo un manto de estrellas del cielo, te acercas hasta mi casa, tú la luz del entendimiento, bendita paloma blanca, madre de los almonteños. Me hieres, lo que busco en tu mirada, me hieres, me hieres, limpios el amor que de tus ojos se derrama, me hieres, me hieres, me hieres, me hieres, no encuentro palabras pa' decirte lo que siento, me hieres, eres alivio y lamento. Y bajo un manto de estrellas del cielo, te acercas hasta mi casa, tú la luz del entendimiento, bendita paloma blanca, madre de los almonteños. Música 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 Música